Estaba de que pautado inaugurar Punta Catalina mañana y ahora ya de que no se sabe cuándo lo van a inaugurar porque el gobierno tiró un comunicado posponiendo su inauguración. El país vio el pasado lunes como en par de ocasiones se produjeron apagones generales que nos dejaron sin energía supuestamente porque una planta por allá salió de servicio y entonces primero un apagón de varias horas en la tarde del pasado lunes en el país entero, que por cierto ahí se demostró la audiencia que tiene este programa porque ustedes vieron toda la llamada que recibimos no obstante a que no había energía pero la gente con su inversor, su planta eléctrica y otras modalidades de energía pues pudo ver el programa. Pero la verdad es que el caso de Punta Catalina es el caso de nunca acabar. Esas plantas, señores, estamos en el 2020. El presidente Danilo Medina comenzó a construirla en el 2014 para inaugurarla en el 2016 y había una serie de cláusulas que establecían que si Punta Catalina la empresa constructora, en este caso la delincuente Odebrecht se retrasaba y iba a tener que ir pagando dinero. Oigan, señores, del 16 al 2020 van cuatro años de retraso. Y como en este país es que se hacen los negocios más insólitos que usted pueda imaginarse, resulta que Punta Catalina tiene sometido al país a un arbitraje internacional solicitando 708 millones de dólares adicionales, adicionales a lo que fue la licitación de esa obra que está comprendida, según lo que se dijo, en dos mil cuarenta y cinco millones de dólares, pero ya van dos mil y pico casi tres mil millones de dólares. Entonces, métale lápiz a esos 708 millones de dólares que está exigiendo y que probablemente gane ese arbitraje o que el país cada vez que va a un arbitraje internacional lo pierde. Muy difícil ganar un arbitraje internacional. Entonces, estamos hablando de que esas plantas, señores, que una empresa china que protestó porque se vio la mafia que había en la licitación, esa empresa china decía que estaba en condiciones de hacer la misma planta en la mitad que Odebrecht planteó, en mil millones de dólares, señores. Y ya vamos casi por tres mil millones más lo que falta. Y estamos ya concluyendo febrero, que supuestamente era de que el jueves de esta semana que iban a entrar en en acción estas plantas y que iban a ser inauguradas. Resulta que ahora han sido pospuestas a su inauguración. Y ustedes vieron qué tolete de apagones nos gastamos el pasado lunes. Que hizo recordar aquellos tiempos que uno no quisiera volverse a acordar. De manera, señores, que este país es el país de la maravilla, este es un país especial. Uno quiere este país porque aquí que uno nació y aquí uno probablemente muera. Pero nosotros tenemos miren esa carretera algo insólito, esa carretera de Santo Domingo a Samaná que ya lo que hicieron la carretera recuperaron el dinero oigan esto de lo que ellos invirtieron y apenas la obra tiene menos de ocho años y fue un contrato a treinta años pero el gobierno tiene que darle todos los años por el famoso peaje sombra y que porque supuestamente ellos no recaudan a través de los peajes lo que ellos habían concebido que podían recaudar. Entonces el gobierno tiene que darle todos los años entre dos mil quinientos y tres mil millones de pesos. Una verdadera estafa que ni cuando los españoles vinieron aquí y encontraron a los nativos los famosos indios que le cambiaban el oro por el pejito ni cuando eso. Este es un país único. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, que el gobierno es muy serio y dijo que no se puede elaborar cosas ahora porque la Junta lo prohibió. Ni ellos se lo creen. El gobierno es muy serio que estamos equivocados. Sí, porque entonces qué bien que ahora Danilo se está convirtiendo en un cumplidor. La Junta prohibía regales de trodomésticos y ellos lo estaban haciendo. La Junta prohibía comprar cédula y ellos estaban comprando cédula el domingo alante de todo el mundo. Y una serie de cosas que la Junta prohíbe y ellos lo hacían. Ahora están ya que la Junta es la Junta